Todo lo que tengo El universo rey de salvación No podré pagar tu amor No, 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 no No podré pagar tu amor Hoy me rindo ante ti Mi amado Jesús Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Todo lo que tengo, todo lo que soy Tu mano me lo dio Dios del universo rey de salvación No podré pagar jamás Todo lo que tengo, todo lo que soy Tu mano me lo dio Dios del universo rey de salvación No podré pagar tu amor No, 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 no No podré pagar tu amor Hoy me rindo ante ti Mi amado Jesús Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Y bendeciré tu nombre Y bendeciré tu nombre Y bendeciré tu nombre Te exaltaré